Aras Don Héctor presenta y ofrece Servicios de su destacado padrillo Jess Flyhiss Reconocido en las cuadreras como Rey Azul Hijo de Yamazurebet y Bella Flyhiss Por Sydney to Fly De una destacable campaña Obteniendo reconocidos clásicos En nuestra región durante su campaña Entre 2014 al 2016 Ya ha proporcionado excelentes productos Ganadores como Rey Adriano Rey de Espada Corazón de Rey Aarón Desaparecida Y Rey de Copa Y vos ¿Qué estás esperando para tener también un ligero? Aras Don Héctor te lo pone al alcance de tu mano Contactos a son interesados al 3755-234-951 En Campo Grande Misiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!